Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de No Tan Lejos. ¿Cómo estáis todos? Como siempre digo, espero que estéis increíbles. Hoy el tema es súper, súper interesante, como de costumbre. Se ha filtrado la fecha en la cual va a haber la siguiente reunión del Club Bilderberg. Y además trae una sorpresa para todos los españoles, y es que esta edición se va a realizar en Madrid. Vamos a ver todo lo que se sabe hasta el momento, cómo se sabe esta información, de dónde ha salido, y bueno, las sorpresas que van a haber este año. Conforme pasen los días, la página web de Bilderberg anunciará lo que son los participantes y los temas. Así que muy pronto también vamos a mostrar toda esa información. Así pues amigos, vamos a ver qué ha pasado y cómo se ha filtrado esta información sobre la siguiente reunión del Club Bilderberg 2024. Comenzamos entonces. Como sabéis, la reunión del Club Bilderberg es la reunión de globalistas por excelencia. Este año, 2024, es la edición número 70. Imaginaros, ya llevan unas cuantas. Aunque la lista de participantes todavía se mantiene en secreto, se obtuvieron detalles muy interesantes a través de un medio sueco, como hemos dicho, los días de participación y dónde va a ser esta reunión tan polémica este año 2024. Primero vamos a ver cómo han obtenido esta información en este artículo que ha escrito de forma muy detallada nuestra querida Cristina Martín Jiménez. Así que vamos a ver qué es lo que nos comenta. Sobre todo, no el cómo se ha obtenido esta información. Vamos a ello. Los datos del lugar y la fecha de esta cita fueron obtenidos por el periódico sueco Nia Tider, un medio que entraría dentro de la falsa categoría de desinformador debido a su línea editorial independiente y crítica con el poder globalista. Básicamente es un medio que no tiene la influencia de los gobiernos. Sus organizadores han elegido España en un año marcado por multitud de procesos electorales a lo largo y ancho del planeta. Entre ellos se encuentra el más importante para el grupo, los comicios estadounidenses, al que intenta concurrir el expresidente Donald Trump sumido en varios procesos judiciales que podrían inhabilitarlo. Y ahora vamos a ver cuándo se celebran y el contexto político, porque hay mucho más aún. En este contexto geopolítico es imperativo subrayar que Bilderberg se reúne tan solo cuatro días antes del inicio de las elecciones al Parlamento Europeo, que se celebran del 6 al 9 de junio. Y como decíamos, la reunión va a tener lugar durante el 30 de mayo hasta el día 2 de junio. Bueno, ¿cómo se ha sabido esto? Como he dicho, a través de un medio independiente sueco, pero aparte aquí está la respuesta. El medio, este sueco, ha publicado un correo electrónico enviado a la secretaria Angela Kennedy de la ministra de Asuntos de la Universidad Europea de Suecia, Jessica Roswell. En el mail, la secretaria del magnate sueco, Markus Wallenberg, uno de los principales miembros y propulsores de la ideología Bilderberg, solicita respuesta a la invitación efectuada la ministra informando que la reunión tendrá lugar, como hemos dicho, en la capital española del 30 de mayo al 2 de junio. Y esta es la comunicación institucional de donde se obtiene la fecha y el lugar. Hay algo muy curioso que comenta aquí también Cristina Martín, que es que el presidente, Pedro Sánchez, va a ser el anfitrión de este evento. Claro, en Madrid es bastante obvio que iba a ocurrir. Y según sugiere Cristina Martín, que la verdad que estoy muy de acuerdo, esto podría ser una estrategia por parte del presidente para demostrar control y lealtad ante los líderes globalistas, algo que desde luego él ya ha demostrado muchas veces. Obviamente, siempre vamos a criticar, y con muchas razones, ¿no?, esa falta de transparencia que hay en esta reunión. Cómo se ha normalizado, ¿no?, que los líderes mundiales se reúnan en secreto y no den ni una pista casi de lo que hablan a los ciudadanos, ¿no?, más allá de esos puntos que van a hablar, que dicen, bueno, que van a hablar ciertas cosas, pero luego quizás tratan otras cosas, ¿no?, porque realmente no lo puedes saber. Ningún periodista puede entrar y sacar la información que hablan ahí dentro. Así que, bueno, amigos, aquí tenéis lo que es las primeras informaciones. Cristina Martín ha hecho un gran trabajo y también nos enseña, por ejemplo, el hotel en el cual van a estar y van a dar esta reunión. Mirad este tuit, aquí es lo que, esto es lo que dice. Os traigo una primicia periodística. Hace dos días descubrí dónde se celebrará la reunión Bilderberg 2024. Será en Eurostar Suites Mira Sierra, en Madrid, del 30 de mayo al 2 de junio. Hasta que no di con él, no publiqué mi artículo en Diario 16, que es el artículo que acabamos de resumir. Y, bueno, como veis aquí también están las fechas en las cuales, bueno, el hotel pues no admite, ¿no?, ningún tipo de reserva debido a este evento. En fin, amigos, ¿qué opináis vosotros? La verdad que es siempre interesante, ¿no?, de tratar este tema, pero también es bastante, bastante polémico todo lo que hay alrededor y no es para menos. Los próximos días seguro que la página web oficial de Bilderberg va a sacar los temas que van a tratar y los participantes, así que también vamos a hablar sobre ello muy, muy prontito, a la que nos den los detalles. Y, bueno, amiguitos, ya para finalizar, a la tarde voy a hacer un directito, vamos a hablar un poco más de esto y más cositas que han salido durante esta semana que son muy interesantes. En fin, amigos, gracias siempre por vuestro apoyo. No olvidéis de suscribiros y darle a la campanita, a ver si de alguna forma podemos luchar, ¿no?, contra este Shadow Bank que nos tiene el canal absolutamente estancado. Igualmente, gracias siempre por vuestro apoyo. Os quiero mucho y nos vemos después en directito en Twitch, que así podemos hablar las cosas sin censura y todo eso. Bueno, en fin, gracias a todos y nos vemos pronto en otro vídeo de No Tan Lejos. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao.